Lourdes Gurriel Jr. empata el juego con un home run impresionante. El pasado 28 de junio de 2024, en el duelo entre los Athletics de Oakland y los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr. protagonizó un momento clave al disparar un home run solitario en la sexta entrada, que empató el marcador a tres carreras. Este batazo no solo fue crucial para el equipo, sino que también fue el más largo de la temporada para el talentoso jardinero cubano. En el montículo para los Athletics estaba John Pescears, quien había mostrado un buen control y variedad de lanzamientos a lo largo del juego. El primer lanzamiento a Gurriel Jr. fue un sweeper a 76.1 millas por hora, una bola que no encontró la zona de strike. El segundo lanzamiento fue un cambio de velocidad a 66.8 millas por hora, que Gurriel Jr. conectó de foul. Sears, buscando engañar al bateador con su repertorio, decidió optar por una recta de cuatro costuras en el siguiente lanzamiento. Esta recta viajó a 91.7 millas por hora, pero terminó siendo un error que Gurriel Jr. no desaprovechó. Con un swing poderoso, Gurriel Jr. conectó la bola con una velocidad de salida de 106.0 millas por hora, enviándola a 424 pies de distancia por la pradera izquierda del Chase Field. El estadio se llenó de gritos y aplausos mientras la pelota salía del parque, empatando el juego a tres carreras. Este fue el honrón más largo de la temporada para Gurriel Jr., demostrando su capacidad para generar poder y conectar batazos cruciales cuando el equipo más lo necesita. El momento fue significativo no solo por el impacto inmediato en el juego, sino también porque mostró la madurez y el enfoque de Gurriel Jr. como bateador. Enfrentarse a un lanzador como Jorupi Sears, que había mantenido a los bateadores en jaque con su mezcla de lanzamientos, y responder con un batazo tan decisivo, habla del talento y la preparación de Gurriel Jr. Los Diamondbacks habían empezado el juego con una ventaja temprana, pero los Athletics respondieron rápidamente. El honrón de Gurriel Jr. en la sexta entrada fue un punto de inflexión, proporcionando el impulso necesario para que los Diamondbacks siguieran luchando en un juego reñido. La actuación de Gurriel Jr. en ese turno el bate fue un claro recordatorio de por qué es una pieza fundamental en la alineación de Arizona. Este honrón también se suma a una temporada impresionante para Gurriel Jr., quien ha demostrado ser uno de los bateadores más consistentes y poderosos del equipo. A lo largo de la temporada, ha mostrado una combinación de contacto y poder que lo convierte en una amenaza constante para los lanzadores rivales. Su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de lanzamientos y su mentalidad de no ceder en conteos desfavorables han sido cruciales para su éxito. En términos de estadísticas, el honrón de 424 pies fue el más largo de la temporada para Gurriel Jr., subrayando su capacidad para generar impacto con el bate. Este tipo de actuaciones no solo elevan su perfil como jugador, sino que también inspiran a sus compañeros de equipo y a los aficionados. Ver a un jugador conectando un batazo tan impresionante en un momento crucial es una experiencia que electrifica a cualquier estadio. El desempeño de Gurriel Jr. en este juego es un testimonio de su dedicación y habilidad. Continuar produciendo en situaciones de alta presión es lo que distingue a los buenos jugadores de los grandes, y Gurriel Jr. está demostrando ser una estrella en ascenso en las grandes ligas. Su honrón contra los Athletics no solo empató el juego, sino que también reafirmó su papel como líder y jugador clave para los Diamondbacks de Arizona. ¡Gracias!